Bibliofonías Ella es una mujer con más de 30 años de experiencia en la industria editorial y desde hace casi 10 está dedicada a la creación, edición y publicación de su propio fondo editorial, enfocado principalmente a la difusión cultural de obras didácticas y de consulta, dirigidas a los niños y jóvenes que presentan alguna discapacidad visual. Por lo que edita y publica libros inclusivos en sistema braille y tinta. Gina Constantin nos habla del libro Ciegos y Lustres en la Historia. Ciegos y Lustres en la Historia es un libro inclusivo en tinta y braille que pertenece a la colección de la pandilla del conocimiento. La importancia de este libro en tinta y braille es para que tanto las personas ciegas como las personas normovidentes puedan compartir la lectura. ¿Y de qué nos habla este libro? Pues este libro nos habla de personas ilustres, de todas sus aportaciones que han hecho a la humanidad y la importancia de leerlo en conjunto es para que puedan sensibilizarse a esas personas que han hecho estos grandes cambios. Dentro del libro hablamos de Helen Keller, por ejemplo, Jorge Luis Borges y cómo no íbamos a poder hablar de Luis Braille, entre muchos otros. La propuesta de este libro es, como ya lo dije, es para tener un soporte compartido a la lectura con tanto la persona ciega como la persona que sí ve y es una invitación a la lectura. Gracias por su atención, buenas noches, se despide su amiga Gina Constantina Yergo. Esto fue Ciegos y Lustres en la Historia. Si te gustó, comunícate a Luces de la Ciudad. Tenemos tres ejemplares de obsequio.